La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja ¿Qué pasa, Abby? Ruko, me dejo. Si. Hola. ¿Qué pasa, Abby? ¿Qué pasa, Abby? ¿Qué pasa, Abby? ¿Nos estamos tan preocupados por aquí? ¿Vos a entrar? ¿Qué tal de hablar, Abby? ¡Ela es nuestra hija! ¿Qué pasa? ¿Cuándo ya basado en la vida, Abby? ¿Qué pasa, Abby? ¿Cuándo ya va a tener una mujer con la otra mujer? ¿Tv no o osotera, Abby? ¿Para que usted? ¿De qué pasa que, de jubilas, amigo nos gebった? ¿ Sí, no, yo, estoy aquí, solo tengo ganas blaho flas, gracias. ¿Quién era quien está? ¿Quién era? Hoy fue Luis station, que nosotros... ...por la parada de que eliminamos el EFR, ahora quitaron a la coche de la muestra. ¡Una ir a Iglesias, por favor! Me, y también con nosotros. ¿Cómo te hará? Nosotros estamos con el coche de la coche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.